Trazabilidad e inocuidad en ferias libres Un proyecto inédito en nuestro país La presencia de pesticidas en los colados de las guaguas en nuestro país o el caso de los pepinos contaminados en Alemania con la bacteria Escherichia coli ocasionaron una gran preocupación entre los consumidores y autoridades sanitarias a nivel mundial y en Chile. La ciudadanía ha empezado a exigir un producto con un origen e historial conocido. Sobre todo piden claridad acerca de su proceso de elaboración y traslado desde los sitios de producción hasta los centros donde se comercializan. Todo ello para detectar posibles focos de contaminación y poder actuar con mayor rapidez en el caso de retirar los alimentos afectados en la cadena. Las ferias libres no se han quedado atrás en esta demanda, siendo el sitio de comercialización del 70% de frutas y hortalizas del país. Es así que la Asociación Nacional de Ferias Libres, Asof, y la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, FIA, decidieron dar impulso a una iniciativa inédita en el país que busca garantizar la calidad y seguridad alimenticia de los productos que se venden en ferias libres. ESEL Proyecto piloto para la implementación de un sistema de trazabilidad de productos hortícolas frescos Proyectos de esta naturaleza, donde tengamos cubiertas las dos componentes, tanto la trazabilidad como la inocuidad, en Chile es inédito, este es el primero de ellos. Algunos supermercados están haciendo otro tipo de programas de buenas prácticas, pero no tienen el nivel de profundidad que tiene este, donde podemos conocer exactamente dónde fue producida la zanahoria, la lechuga, la hortaliza y bajo qué condiciones de manejo. El canal agroalimentario tradicional de la pequeña agricultura y feriantes, apoyados por el gobierno, han entendido la necesidad de desarrollar un plan de trabajo, cuya línea central y prioritaria apunte a fomentar un mayor consumo de productos saludables, todo ello para enfrentar los altos índices de obesidad y sobrepeso que afectan a la población. Asimismo, para construir un sistema de comercialización que entregue garantías al consumidor acerca de la inocuidad de los alimentos, es decir, que esto salvaguarde la salud de los consumidores. Esta propuesta de trabajo es un verdadero cambio cultural de largo aliento que requiere ser apoyada por políticas públicas focalizadas al fortalecimiento del canal Feria Libre que integra mecanismos de incentivo para la pequeña agricultura y para los comerciantes de ferias libres. Además, es fundamental que la ciudadanía informada y consciente prefiera alimentarse con productos frescos y saludables para mejorar su calidad de vida. Para FIA, para el Ministerio de Agricultura, la aprobación de este proyecto se debió principalmente porque el tema alimentos frescos, verduras y frutas también en general, constituye un desarrollo estratégico para garantizar el consumo inocuo, sano para la población. Es un problema de salud pública. Por eso es que el Ministerio, cuando aprobó esto, lo consideró como estratégico para el desarrollo de la agricultura porque las exigencias de salud pública son cada vez más altas porque hay que garantizar que la comida haga bien a las personas y no a las enfermas. El historial de una fruta o de una verdura es la llamada trazabilidad. Prontamente, si usted compró una lechuga o una zanahoria en algunos puestos señalados de las Ferias Libres a Rieta de Peñalolén y Chacareros de la Reina, sabrá dónde se cultivó la hortaliza, qué productos fitosanitarios se le aplicó, con qué calidad de agua fue regada, quién la trasladó hasta el lugar de consumo, y quién y cómo se la vendió. Para ello, existirá en cada hortaliza con trazabilidad e inocuidad un código verificador que vendrá debidamente señalado en esta o en su envase. Desde el sitio www.vidasanaenlaferia.cl, el consumidor debe acceder al ítem Información en línea de los productos y desde allí digitar el código de la hortaliza que compró. Se desplegará el historial completo del producto, desde el sitio de producción y cultivo hasta el comerciante a quien le compró la hortaliza. Otra forma de acceder a esta información es a través del código QR, visible en los puntos de venta de las hortalizas. Este puede ser escaneado por el consumidor a través de los teléfonos Smartphones. Tiene dos puntos de vista. Una, por un lado está el sello de Comer Sano, un sello ASOV que va a determinar la calidad del producto que está viviendo, y lo otro es que hay un software, o sea, un programa computacional a través del código que cada producción va a tener, puede ir a la página respectiva y ahí va a ver toda la historia de lo que está consumiendo, o sea, qué predio lo produjo, cuáles fueron los tratamientos que tuvo, cómo se eliminó los pesticidas, cómo se trató, cómo se elaboró en el packing, cómo fue la trazabilidad del transporte y cómo llegó a la feria. O sea, cada producto va a tener su propia historia, y eso va a ser un elemento que a los caseros y caseras, al público de la feria, le da la absoluta seguridad de lo que está comprando y consumiendo. En nuestro país, todos los productos alimenticios deben cumplir con ciertas condiciones de inocuidad que garanticen proteger la salud del consumidor. Las hortalizas deben someterse al cumplimiento de la resolución número 33 del Ministerio de Salud, que establece los límites máximos de residuos de plaguicidas que pueden contener las hortalizas frescas destinadas al consumo humano. El proceso de trazabilidad e inocuidad implica que cada hortaliza que el consumidor adquiere ha sido sometida a análisis y controles permanentes. Este proceso está garantizado mediante una certificación externa que verifica el cumplimiento del protocolo de inocuidad y trazabilidad. Para eso nosotros trabajamos con un libro de registro, ¿cierto?, donde cada sector que se va sembrando se nota el tipo de semilla que se utilizó, cuántas veces se le ha echado el líquido, es todo un recorrido, entonces tú en un momento pasa algo con algún producto final, tú ya sabes incluso de dónde venía, qué pasó, qué sucedió. Los comerciantes de Ferias Libres, actores fundamentales en este proyecto piloto, están siendo capacitados en materias de higiene, manipulación de alimentos y sobre el origen de los productos que comercializan para, así, entregar información confiable y clara al consumidor. Una exigencia que va en ascenso según los mismos comerciantes. La gente pide eso, que sea un producto light, que sea un producto accesible, que no les caiga mal, que no traiga tanto pesticida, que no traiga tanto producto químico, digamos. Para nosotros siempre ha sido importante mantener un buen servicio a la comunidad y este producto, la trazabilidad y la inocuidad nos permite ir adelante en lo que es la feria, digamos, siendo pionero en este tema. Por eso nos interesa involucrarnos y porque le brindamos un mejor servicio a nuestra clientela. Yo me estoy capacitando día a día en conocimiento, en saber de dónde y cómo vienen mis productos. Entregar en forma clara y transparente este tipo de información de los productos alimenticios es una importante señal por parte de las Ferias Libres del país y del gobierno de adecuarse a las exigencias de los consumidores y de proteger la salud de los tilenos. Toda esta información será pública y el consumidor podrá acceder a ella ingresando en la página web www.vidasanaenlaferia.cl Anéxanos en redes sociales Facebook Vida Sana en la Feria Twitter Arroba Feria Come Sano Un proyecto de La Fundación para la Innovación Agraria La Asociación de Ferias Libres Y la ONG Espacio y Fomento Y patrocinado por La Central de Abastecimiento Lovalledor Singenta El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP Y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA La Fundación para la Innovación Agraria La Fundación para la Innovación Agraria Y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias La Fundación para la Innovación Agraria